El secretario de Defensa de Estados Unidos, Joey Daustin, ha pedido al ministro de Defensa de Israel, Joab Haaland, poner en marcha las medidas necesarias para revertir la grave situación humanitaria a la que se enfrentan miles de palestinos en la franja de Gaza. Así lo ha expresado durante una conversación telefónica con su homólogo israelí, con el que ha abordado el avance de las operaciones del ejército israelí en el enclave palestino y en Líbano, además de otros asuntos regionales más amplios, según recoge un comunicado del Pentágono. Austin ha destacado las recientes acciones de Israel para aumentar la cantidad de ayuda humanitaria que entra en Gaza, pero ha pedido a las autoridades del país incrementar los esfuerzos. Además ha destacado la importancia de poner en marcha medidas que garanticen la seguridad de los cascos azules de la ONU y la fuerza de seguridad de Líbano. En este sentido ha señalado la necesidad de buscar una vía diplomática para proporcionar seguridad a los civiles a ambos lados de la frontera entre Israel y Líbano lo antes posible y ha reafirmado el compromiso inquebrantable, duradero y férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel.